Vamos a dialogar para el portal de rf.ar con quien es el director de cultura en la municipalidad de Santo Tomé aquí en nuestra vecina localidad, aledaña a la capital provincial. Me refiero a José Frachiola, a quien saludamos. José, ¿cómo estás? Andrés Batistera te saluda. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Para charlar contigo un poco de lo que es la agenda cultural de Santo Tomé en este mes de noviembre que está arrancando, porque entiendo que hay varios eventos y que queríamos, bueno, que nos cuentes y que le cuentes a nuestra audiencia. Bueno, sí, en realidad la oferta cultural que tenemos para el mes de noviembre es variada y es mucha, básicamente nosotros más allá de los ciclos que ya vimos manejando desde marzo, como es en el Centro Cultural 12 de septiembre, bueno, la capacitación con los talleres permanentes en el mismo lugar, de lunes a jueves, los ciclos en Cultura en tu Plaza que nosotros cada 15 días, bueno, vamos a una plaza, a determinado barrio donde desplegamos todo el dispositivo de la municipalidad, más allá de las actividades culturales y el tradicional domingo en el anfiteatro. Bueno, en este noviembre tenemos tres eventos, nosotros caracterizamos eventos importantes y los vamos a puntualizar ahora. Uno, ya lo estamos transcurriendo, que es la Semana de la Ópera que inició el martes primero de noviembre y se va a extender hasta el domingo 6. Esto, bueno, es un ciclo de distintos seminarios y capacitaciones a cargo de directores muy importantes como se puede destacar la presencia de Siminovic, como también Alejandro Atías. Incluso ayer estuvimos en el Centro Cultural 12 de septiembre disfrutando de una ópera que estuvo a cargo de la Agrupación Coral Municipal, que dicho sea de paso, este año ya está cumpliendo 45 años de actividad, eso nos pone muy orgullosos. Y el cierre de esta Semana de la Ópera va a ser el día domingo a partir de las 20.30 con un concierto de celebración que se va a desarrollar en el Centro Cultural 12 de septiembre con entrada libre y gratuita. Más allá de este evento puntual que estamos hablando de la ópera, también tenemos dos eventos muy importantes. Bueno, insisto, nos valía mucho poder ver esta noticia porque vamos a realizar la decimotercera Feria Nacional de Artesanía y Diseño, algo que retomamos este evento que no lo podíamos estar llevando adelante, bueno, en principio por el proceso pandémico que nos pasó, así que nos pone muy contentos poder invitar a todos a que puedan venir y disfrutar de esta Feria de Artesanos que inicia hoy, viernes 4, y se va a desarrollar durante el sábado 5 y para finalizar el domingo 6 de noviembre. Esta Feria se lleva, claro, esta Feria se va a desarrollar en el Paseo de la Costanera, en el Paseo de la Costanera de San Tomicina, que dicho sea de paso está muy linda en nuestra costanera, sobre calle Gómez Ello, ahí ya tenemos dispuesta una carpa de aproximadamente unos 120, 125 metros, que albergará a aproximadamente 70 artesanos que van a tener, va a haber una parte gastronómica, una gastronomía artesanal, como también las artesanías propias, la que vemos que estamos de todos nosotros, y yo siempre digo, esto es muy importante, porque bueno, van a ser artesanos de la región y también de distintos puntos del país, y uno lo que dice cuando habla de las Ferias, recorre las Ferias Artesanales, bueno, es lo autóctono de su lugar, de cada artesano, producido en una pieza artesanal única, así que es muy interesante, bueno, a mí me gusta mucho recorrer este tipo de ferias, invitamos a todos los antomecinos, y aclarar también que esto es entrada libre y gratuita, a partir de las 16 horas, ya arrancamos hoy, y sería hoy, el sábado y el domingo, y a metros nomás, de ahí de la Feria de Artesanos, vamos ya en el escenario natural que tiene nuestra costanera, que es el Ampliteatro Marquín Miguel de Güemes, vamos a estar desarrollando una edición más del certamen Precoskin, la búsqueda de los nuevos talentos, de la música, el canto y la danza, esto será, arranca hoy también, y será el viernes 4, hoy 4, y mañana, y sábado 5, estos dos días, nosotros estaremos ahí llevando adelante este certamen, que es irte del Precoskin, la verdad que para nosotros es un privilegio y un orgullo poder ser sede de este certamen, ya hace más de una década que lo somos, y bueno, todo lo que tenga que ver con poder mostrar la calidad artística de la zona, y poder saber que este certamen, bueno, en sus distintos rubros, aquellos ganadores irán representando a Santo Tomé en el escenario, en el mítico escenario Atahualpa-Yupanqui, que entendemos que es el escenario más importante en lo que refiere al Juego Nacional, ahí en la Plaza Próspero de Molina, en la linda ciudad de Cojín. Bueno, linda oportunidad para que también los santafesinos, en este caso como nosotros, puedan irse para aquel lado, porque a veces hay eventos acá en Santa Fe y se hace el camino inverso, bueno, esto está bueno para que sea al revés. Sí, claro, sí, claro. La invitación es extensiva a todos, digamos, a los vecinos, a los vecinos, ni hablar, pero también, bueno, a la gente de la zona que quiera venir, la oferta cultural que tenemos para este fin de semana, entendemos que es variada y agradable, encima vamos a tener el acompañamiento, encima no, la buena suerte de decir que el clima nos va a acompañar, porque los pronósticos indican que vamos a tener un fin de semana hermoso, así que, bueno, está todo dado como para que esto sea un éxito y la gente pueda venir y recorrer en forma tranquila. Déjame aclararte que en el caso del certamen, y esto me gusta aclararlo porque somos una de las pocas sedes que lo hace, aquellos que ganen y nos vayan a representar a Cosquín, decir que, bueno, que la municipalidad les cubre todos los gastos, digamos, esto no pasa en todas las sedes, pero bueno, esto fue un compromiso que asumió el intendente, Daniela Cuesta, que es una marcada impronta respecto a este tipo de políticas culturales basada y fundamentada básicamente en la visibilización del artista local y la puesta en valor de los distintos espacios culturales que tenemos. Para serte sincero, tener un intendente que se preocupe tanto por la cultura a uno le hace el trabajo mucho más cómodo, me siento muy contenido y la verdad que estoy muy orgulloso de formar parte del equipo de gobierno de Daniela. Es así. José, bueno, te agradecemos el contacto y esperamos que sea un gran fin de semana y que el clima acompañe, como dice el pronóstico. Bueno, muchas gracias por sumarse a distinguir las actividades de la municipalidad y concretamente en esta oportunidad de la dirección de la municipalidad. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chau, chau.